Ya regresamos con más Celebridades Con Marcelo Acosta Celebridades continúa Estamos de vuelta y estamos aquí Hotel Cecilia justamente Quieres venir a conocerlo de cualquier punto del país Vení a Asunción y conocí Hotel Cecilia Una terraza que es fabulosa Habitaciones fantásticas de lujo La terraza increíble y el resto la preferida ¿Conocés el resto? Es divino Vos viste lo que es toda la... Me encanta porque es re de las estructuras De esas antiguas que a mi me fascinan Está tan bien conservado todo Todo está lindo y todo renovado Y a mi que me encanta el centro A mi me fascina el centro Si, bueno y es genial Cuando puedas una escapadita El que quiera alquilarse acá al salón de eventos O sea, hacen todo tipo de eventos Hay bautismo Yo vine a varios casamientos acá Esos casamientos que son así medio chiquitos Ay, divino, divino O para cursos de repostería Está bien, está bien Me gusta eso Todo puede ser aquí Hotel Cecilia es la preferida Así que venís y conócelos Restaurante la preferida Aquí vamos a dar de Masterchef ¿Cómo fue tu llegada a Masterchef? Uh, yo estaba en Perú Estaba en Perú Estaba en Perú Me fui con mis alumnos Hicimos actividades todo el año Para juntar fondos para viajar Yo sueño que mis alumnos puedan viajar Que puedan conocer otras culturas Otros sabores Que puedan abrir un poquitito la Qué bueno eso Claro, la creatividad también Y estaba allá Y mi teléfono que sonaba Que sonaba, que sonaba Bueno, ni pelota, ¿verdad? Hasta que me escribe el chapor Y me escribe en Facebook Y me dice ¿Dónde la voz está? No sé qué Atender el teléfono Y le digo No, pero estoy en Perú Le digo Llámame al llegar Bueno Llego acá Y unos días después Recibo una llamada De una productora Del canal No era del canal Perdón Era de Chena Ah, Chena De Chena Y me dice Te estoy llamando A la producción de Masterchef Y no sé qué A la pucha Y me fui Entonces hice varias pruebas Hice varias pruebas Y hasta que quedé ¿Conocías el formato ya? Conocía Conocía, sí Sí, sí, sí Es una franquicia mundial Súper conocida Súper conocida Pero lo veías Sí, sí, sí Me dejó manjirse, bro Claro Me encanta Sí, sí, sí Y nada Fueron así varios castings Que nos fuimos Nos fuimos a hacerlo En varios lugares En varias ocasiones Y súper bien Sí Súper bien Todo un camino Todo un camino nuevo para mí Porque en la televisión Me arrepentí Los primeros días de grabación Me arrepentí ¿Por qué? Y porque sí Porque primero luego Que me tiñaron el pelo ¿Verdad? No, tenemos que hacer Un cambio de look Y yo No, nada Por favor Nunca en mi vida Me había teñido el pelo Bueno, ahí ya Empezamos Empezamos mal ya Bueno Nada, me quedaba lindo Me quedaba lindo Sí Después, bueno El taco alto Ay, no Por favor El taco alto No Y yo Nada Sufriendo con el taco alto Ahora ya Ahora ya Ya me entregué Ahora ya es parte de tu vida Claro Porque fue tanta la lucha Que bueno Terminé entregada Y después Como todo en la vida No, increíble Hasta donde puedes pelear Sí, sí Pero no había caso Y después el maquillaje Que para mí fue todo un tema también ¿Dónde maquillabas? ¿No vas a maquillar? Yo no No, yo vivo Yo soy cocinera Yo vivo para Entendés Yo vivo así Con las uñas cortitas Sin nada No tengo nunca Tengo nada Vivo en crocs O sea Vivo en pantalón de cocina De eso con goma Vos me ves por la calle Y vos así Y esta indigente ¿De dónde salió? Me doy la vuelta Y soy yo Así que salúdenme Cuando me vean por ahí Claro Y nada Los primeros días de grabación Me acuerdo que se me hinchaban tanto Porque eran tantas las horas de grabación Que se me hinchaban los pies Y llegaba un momento Que ya no me podía sacar el zapato Y venían Venían los Los paramédicos ahí Porque siempre había una ambulancia ¿Verdad? Por cualquier cosa Y venían Y me traían una silla Y me frotaban con diclofenac Y a mí se me caían las lágrimas Y no podíamos empezar a grabar Porque yo tenía los ojos así Y Chapor y José Ahí a mi costado Tratando de sujetar Parte de mi peso Que no Era poco ¿Verdad? Y estaban así Y yo tratando de No apoyar los pies No sabía lo que era Y sí Se me caían las lágrimas Y teníamos que seguir grabando Y yo Miraba así al cielo A ver si se me No sé A dónde se iba la lágrima Qué sé yo Y después salíamos de ahí Me iba Lloraba todo el camino a mi casa Yo para qué Se me ocurrió Meterme a esto Como si fuera que No tengo los trabajos No y así Y después bueno Tengo una piel Bastante insoportable Sí Y bueno El maquillaje Cualquier tipo de cosa Me da una reacción así Y al día siguiente Era tener la cara Así más o menos Bajo el aire acondicionado Con aloe Con no sé qué Y así Y bueno Te daba reacción después Y me daba así Brutal Brutal Pero después le encontré El equilibrio Y acá y allá Y bueno Acá estoy Mira a vos Maquillada con taco alto Sí totalmente Y con aros Bueno acá usamos reblom Así que no hay problema Así que acá es otro level Claro totalmente No sé qué usaba rayada Acá estoy sentada Así que me estoy haciendo La re canchera Con el taco alto Acá usamos reblom Así que Claro Totalmente Es genial Y decime Y te imaginas Esta exposición que tuviste Con Masterchef Porque fue un programa Que tuvo muchísimo éxito Y realmente no Porque Pues te habrá cambiado La vida seguro Porque No totalmente Totalmente A ver No Pues es que Sí a un nivel laboral Y todo eso Sí verdad Pero en lo que soy yo Y el día a día Y mis cosas Nada O sea Al día siguiente El mismo rodete El mismo croc De siempre No digo De estar en un perfil bajo Y no ser tan conocida Claro Por la masividad de gente A ser súper estrella Que todos te conozcan Ahora sí Un cambio radical Bueno Lo que pasa es que yo A lo mejor A ver Trato también de mantenerme En el perfil bajo Y a lo mejor Y a lo mejor Me cuesta creer Lo de estrella Y todo lo demás Entonces trato de no verlo Como eso Sino que Pero te empiezan a pedir fotos En el súper Ha sido diferente ¿Verdad? Sí Porque la villana Siempre es más querida Eso es increíble Yo estaba en el súper Porque si hay algo Que me gusta hacer Irme al súper mercado Para mí es Disney Y yo así Vamos al súper ¿Verdad? Sí Estoy verdad Bombas y todo Y me pasaba Que si me miraban ¿Verdad? Yo por ejemplo Estaba no sé Eligiendo dulce de leche Ahí mirando Y venía alguien Y me miraba Y me miraba Vos sos la argelada De Masterchef Pero bien O sea Dependiendo del día Lo tomaba como Claro Pero bien Sí Pero cambió Cambió mucho Claro Sí Ahora sí Es difícil el cambio Porque sí Sí Pero no Dejé que me afecte Mucho tampoco Por eso te digo Tengo una personalidad Bastante Bastante peculiar Claro Estoy Claro Porque igual Tengo que mantenerme Siempre en el mismo Perfil donde estuve Siempre Y Le dije a mis amigos Ustedes me llegan a ver Que se me sube Acá la nariz Un poco para arriba Me prenden uno A capete Sí Totalmente Y por supuesto Que se encargan Se encargan muy bien De hacerlo Cada tanto Mandan mis fotos De marginal Pero Solamente para que me acuerden Es que es lo que te hace O aún Claro No pero eso es normal No te preocupes Eso es normal Sí Ya hace poco vi Que estaba Que pueden volver a verlo En Amazon Está el programa de ustedes Está en Amazon Sí Que fue una locura Sí Inclusive Inclusive gente De todas partes del mundo Que te escribe Y te estoy viendo Ay no sé qué Y como yo le respondo A todo el mundo Y se quedan así ¿Verdad? Hace poco inclusive Tuve un vivo Con Xavi Se llama Que es un periodista De Guatemala ¿Entendés? Que empezó a ver Masterchef Paraguay Y me encantó Enloquecido Y me sigue Y yo le sigo también Obvio Le amo Y tuvimos un vivo Nos comentamos Todo En Argentina Llegó un momento Que en Argentina Amazon Amazon O sea Masterchef Paraguay Explotaba En Twitter Así Todos los argentinos Era así Yo era la referencia ¿Verdad? Sí Y bueno Muy loco ¿Verdad? Increíble Y me siguen Me siguen en Instagram Siempre Justamente ayer Me estuvo escribiendo Uh no conocías Argentina Sí claro que no Le digo Sí me voy siempre Les amo Le digo Ay me respondiste ¿Verdad? Claro Y sí muy loco Pero yo le respondo a todos Sí Si de repente No respondo a uno Porque a lo mejor Estoy demasiado ocupada Claro Pero después sí Sí pero Debe ser muy fuerte Verte en Amazon Prime Video ¿Verdad? Así O sea que No sé Para mí debe ser lo máximo Todo muy loco Y es más Te cuento una cosa Es tanto lo que Hablábamos de amistad Hace rato que hice Hice varios viajes En estos años Y me voy Y me quedo En la casa de paraguayos Que nos conocimos A través de Masterchef ¿Entendés? Me fui a la casa De los Doldam En Nueva York Por ejemplo Sí En Manlio Que es así Nos quedamos re amigos Que él estudiaba Pastelería también Y bueno me fui Me quedé allá Cuando me fui Me fui allá A los Estados Unidos Me quedé en su casa Ah sí Y nosotros salíamos A vagar Me fui Estuve en el 2020 Un poco antes de la pandemia Estuve en Francia Me fui también A la casa de unos paraguayos Que también nos conocimos A través de Masterchef Así Por eso te digo Para mí fue Y hablamos todos los días Y cuando me voy a Buenos Aires Sí o sí Me encuentro con uno Que se llama Dani Que nos salimos a vagar Por todas partes Fuimos con un grupo De profes y de colegas También hacían unos cursos allá Y él se va primerito Él nos hace todo el tour Y nada Por eso te digo Muy loco Sí Realmente yo te digo Y nada Estoy feliz de la vida Sí Yo cuando veo Por ejemplo Cosas O tus tortas Que vos subís Por ejemplo Y veo tortas Que por ejemplo Hacen body balestra En Home and Hill Que eso no tiene nada De relleno No sé Puro decorado Es rara Es diferente Sí ¿Por qué es así? Imagínate Yo por ejemplo Tengo Yo digo debe ser asqueroso Porque no tiene relleno No tiene nada Son muchas premezclas O sea Se maneja a un nivel industrial Ya diferente Yo por ejemplo Tengo alumnas En Madrid En Madrid Hay una comunidad De paraguayas Muy grande ¿Verdad? Y hay una profe Que se llama Florencia Que es paraguaya Y Y ella tiene allá Su escuelita de repostería Y ellos hacen O sea Ella les enseña Todo eso Pero con Con la torta Típica paraguaya ¿Verdad? El popular dulce de leche Crema de leche Con el coco Claro ¿Entendés? Esa torta así Bien húmeda Y bueno Sabes cómo venden ¿Entendés? Porque a la gente Le encanta ¿Viste esa torta Nuestra de cumpleaños De antes? Sí, sí Coco rallado encima Sí Pero se hacen Unas decoraciones Y todo Ya me tocó ir En dos ocasiones A A darles curso A certificarles Tomarles examen Y Bueno Sabes cómo venden Me imagino Pero son muchísimas Todas divinas Les amo Besos lo hay a las chicas Por eso es fantástico Sí, la profe Flo Sí, me encanta Vamos a un pequeño corte Por favor Bueno, era vuelta y más Así que no te muevas Ya viene Ya viene Ya viene en celebridades Es honor Es respeto Es trayectoria Espera un poco Celebridades Regresará luego De estos comerciales En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos En la compra Venta De loteamientos Si desea adquirir Su lote propio Nosotros somos Lo que usted busca Con los precios Más bajos del mercado Lotes en Capiatay Panel Bacaray Luque Cacupé Pirayú Villa Ayes Visite nuestra fanpage O llámenos A los teléfonos 440-403-444-475 Que gustosos Lo atenderemos Yo Recomiendo La mejor imagen La más alta tecnología ¡Chan! Mis bebidas Las enfrío Con los Piscicooler ¡Chan! La mayor calidad En cocinas Hornos Microondas Heladeras ¡Chan! Para el lavado Y secado Perfectos Lavarropas Secarropas ¡Chan! ¡Orelio ¡Chan! ¡Qué bueno!